Bueno, pues vamos allá entonces. Lo que me ha encargado para vosotros es que os dé unas nociones de SEO un poco más en detalle de lo que os puede haber explicado Trina Milán, ¿vale? Bueno, de base para que sepáis quién nos está hablando. Soy Rubén Bastón, cuyo acento no os coincidirá demasiado con el entorno Mataró. Vengo de Vigo, entorno alrededor de Vigo. Trabajo en una agencia que se llama Elogia, una agencia de marketing online. Desde el año 2007 empecé con temas de medios sociales cuando 2007 aún ni siquiera estaba Facebook por aquí extendido en absoluto, no había páginas de Facebook, eran usuarios y cosas así. Con lo cual lo que era medios sociales era lo que era relación con bloggers, participación en foros y todo esto. Y bueno, nos fuimos moviendo hacia temas de social media en general, inbound marketing y temas de SEO en mi caso. Aunque la empresa, Elogia, se posicionó, se está posicionada en un entorno vinculado al marketing para e-commerce. A ver si se escucha. Elogia es marketing por e-commerce. El mercado ha cambiado. Internet, el hasta de poco nuevo canal, es ahora el canal. Adaptarse es imprescindible. La base es el comercio electrónico, pero con tener una tienda online no es suficiente. Hay que lograr vender. Tu oferta es efectiva. Ofreces una buena experiencia de comprar y conoces a tu público. Pero convencer a tu público objetivo no es tan sencillo. ¿Y qué aporta Elogia? Primero, una manipulación experimentada en el marketing y por e-commerce. Elogia cuenta con un equipo de expertos en distintas áreas que garantizan el mejor servicio en cada campo. En segundo lugar, Elogia cuenta con las herramientas necesarias para manejar por la vez el éxito que perseguimos. Y en tercer lugar, ha creado un sistema objetivo que comprende. Tu generación de fábricos y de leads de calidad. La utilización constante de esos registros para convertirlos en compradores. Y el trabajo de fidelización de los clientes. Elogia no solo ayuda a conseguir veces, sino que lucha para fidelizar y favorecer las personas. Además, Elogia tiene oficinas y salían de los mares, permitiendo una gestión internacional. Y son muchas las aventuras que ya ha vivido, habiendo llevado muchos barcos a buen puente. Los tiempos cambian e Internet es un mundo en el que se arregla de acá. Con Elogia y su marketing por e-commerce, solo queda esperar que los vientos sean propiciosos. Porque todo lo demás queda cubierto y el éxito deja de ser una isla misteriosa para pasar a ser el próximo puerto en el que vas a amarrar tu barco. Así que, ¿a qué esperamos? Levemos el ángel y demos las velas. Bueno, esto era solo para que conociese un poco de dónde venimos. Para hablar de SEO, me gusta siempre contextualizar, ¿vale? Entiendo que vosotros sois alumnos de administración de empresas, ¿no? Entonces, cuando se habla de marketing, tampoco voy a pararme mucho aquí, pero en general se habla de tres patas, ¿vale? Que serían los medios comprados, los medios propios y los medios ganados. El SEM, que es la versión de pago de Google, entraría en medios comprados. Y el SEO, en principio, es parte de lo que es medios ganados. Es decir, conseguimos que Google nos posicione bien. De forma que, en resultados naturales, en resultados de búsqueda natural, el usuario no se encuentra de forma favorable. Con lo cual, entra en un entorno de mayor confianza que lo que pueden ser los resultados de pago. Bueno, preguntas, dudas o lo que vaya diciendo y os genere cualquier... Lo voy a ir preguntando, ¿vale? No tiene por qué ser monólogo. Lo que veíamos en el vídeo es simplemente el entender que en cualquier proceso... Esto está pensado para e-commerce, ¿vale? Pero en cualquier negocio, esto es el modelo AIDA de atención, interés, deseo y adquisición. Pero adaptado un poco al entorno internet, ¿no? En el que si tengo una web que genera ventas, necesitas a esa web generarle tráfico. También captar registros, es decir, hay modelos de e-commerce que están muy centrados, que son los modelos PUS, en generar los registros. En plan, el conseguir captarte cuanto antes para a partir de ahí conseguir reimpactarte y conseguir convertirte a comprador. Entendiéndolo, modelos como el de Grupalia o el de Privalia son modelos de no me conoce ni Cristo, necesito darme a conocer y aprovechar que consiga ese mail para a partir de ahí reimpactarlo con ofertas o con posibilidades para que me compre. Después de ahí está la fase de alimentar el deseo, de conseguir que confíe en que va a comprarme a mí y que no voy a timarlo, no voy a estafarlo, que le voy a dar un buen servicio. Crear compradores e internet, muy importante, la fase de fidelización. El coste que supone conseguir un comprador no es rentable si no consigues que ese comprador repita la compra. Hay que trabajar muy bien, no solo el que compre una vez, sino el conseguir reimpactarlo y conseguir que compre varias veces. En este funnel, en el apartado, es decir, ¿dónde entraría SEO? SEO entra tanto en el apartado de generar tráfico como en el apartado de alimentar el deseo, en el apartado de generar confianza. Es decir, por una parte puede conseguirnos tráfico natural, pero además al ser de resultados naturales de Google, aporta también un punto de confianza. Sea lógico o no, la gente se fía de Google. Entonces, si Google por una búsqueda te posiciona de primero o de los cinco primeros, la gente suele pensar, pues debe ser bueno si Google interpreta que es importante como para estar ahí arriba, de forma natural. Los de pago se vinculan ya más a que es anuncios, pero los naturales los vincula a un criterio de calidad. Por eso pesa en esas dos áreas. Entonces, cuando hablamos de buscadores, hay que tener en cuenta que está la posibilidad de presencia de pago. Y aunque estemos pensando en SEO, es importante que la tengamos en cuenta, porque al final el SEO es impactar en un hueco. Y si os fijáis en esta búsqueda, el primer resultado natural sería este, que casi no se ve a primer pantallazo. Es decir, que teniendo los anuncios tienes tres arriba, todos los resultados de Google Maps, que ocupa casi pantalla completa, y después el primer resultado natural. Aunque no nos guste, debemos tener en cuenta que esto existe, porque al final nuestro ratio de conversión a visitas, desde SEO, desde búsquedas naturales, va a depender también de qué pasa aquí. Dime. ¿Puedes cerrar la puerta? Cuando yo busco en Google y veo las personas de los anuncios más caras en amarillo, en amarillo, yo lo que hago es pasar de ellas y ir a la directa que no está marcada. Sí. Eso sería que tú tienes un criterio de pasas de los anuncios y vas al natural. Esto, lo que hay que entender es que los usuarios no son como nosotros. Que es el típico consejo de marketing, de no pienses que tu cliente va a pensar como tú. Porque aunque nosotros hayamos desarrollado casi una especie de facilidad para ignorarlos, en nuestro cliente tipo no es el caso. O habrá modelos, ¿vale? Pero en general hay mucha gente que no es consciente de que existe esta palabra. De hecho, la tendencia en Google es que vaya disimulando cada vez más los colores y casi ni te des cuenta de que son anuncios. Pero en general hay muchísima gente que clica ahí pensando que son naturales. Después hay gente que no, que hace como tú y que va a los naturales. Para SEO es lo ideal. Pero entendamos que no todos funcionan así. Que habrá muchos que digan, ah, busqué el hotel de Galicia. Voy aquí que pone lo que sea. Sin ser consciente de la diferencia, ¿vale? Que es lo que prefiere Google porque es de donde saca dinero. Bueno, si te refieres a, ¿cuándo deberíamos invertir en estos? Normalmente debe ser una estrategia complementaria. Cuando arranca un negocio, de base siempre tendrás que empezar con SEM, porque al principio tu web no va a estar posicionada. Pero incluso cuando tu web está posicionada, a veces tienes que jugártela también a invertir algo ahí. ¿Por qué? Porque tus competidores van a estar invirtiendo. Entonces te arriesgas a que si tú no pones, porque yo ya estoy aquí, pero los competidores lo ponen, sabes que estarás perdiendo un ratio de conversión que tendrás que medir hasta qué punto te interesa. Es decir, que habrá palabras clave en las que aunque estés posicionado de primero, quieras estar sí o sí. Con lo cual, lo de SEM va a selección de palabras clave, tú pujas por unas palabras clave concretas por aparecer y va a coste por clic. Esto más o menos entiendo que lo conocéis, ¿no? El tema de SEM. Eso sí, el SEM no es tan sencillo como se suele pensar. Normalmente uno se queda en el criterio de, bueno, si pago más, aparezco. Pero hay que entender que Google es complejo en todos los aspectos. Es complejo hasta el punto de que a una misma puja, tú puedes tener ser el que más puja y aparecer más atrás. Porque Google tiene muchos criterios en cuenta. También en los resultados de pago. Que aquí se apuntan. Resultados de relevancia del anuncio. Es decir, que si tú estás hablando de hoteles en Barcelona, el anuncio también tenga las palabras hoteles en Barcelona y hable de hoteles en Barcelona. Para llevarlo al extremo. Si pujas por hoteles Barcelona y el anuncio va de vete a visitar al Barça, la proximidad temática es poca. Con lo cual Google te hará pagar más para con vete a ver al Barça estar más arriba. Después también está, bueno, hasta el nombre de la URL puedes customizarlo y que pese en ese sentido. Y también pesa la página de destino. Lo mismo, si tú dices, bueno, voy a poner en el anuncio, venga a Barcelona, pero la página de destino habla de visitar al Barça. Igualmente te penalizará y está analizando el contenido de la página de destino para calibrar cuánto te va a cobrar por hacer tu posicionamiento. Esto, llevado al extremo, se entiende muy fácil con Barcelona y ver al Barça, pero tú podrías tener grupalia, tener anuncios de restaurantes y si la mandas a la home de grupalia en general donde se habla de restaurantes y hoteles y viajes, ya es un punto de despiste que Google va a valorar si hablando de restaurantes la llevas a una página de aterrizaje que hable de restaurantes, solo de restaurantes. Es lo que obliga a, cuando quieres ahorrar dinero en Google, es decir, optimizar la inversión, te obliga a currarte mucho mejor la estrategia de anuncios y de páginas de aterrizaje. Entonces, la otra pata de la publicidad o del marketing en buscadores es el SEO. El SEO, esto es para que se entienda, es una imagen muy recurrida, son los mapas de calor de dónde se ve, que son los colores, y dónde se clica, que son las cruces. Obviamente sabemos que se ve más a la izquierda y arriba, pero para entender que aquí es donde está el corte del primer pantallazo, muy poca gente, es decir, ya el start de 12, es decir, página 2 de Google, ahora mismo es como no existir. La gente, cuando un resultado no está en top 10, no sigue navegando normalmente, vuelve a buscar, perfila la búsqueda. De forma que hay que entender que todo lo que tiene que ver con Google, igual que todo lo que tiene que ver con medios sociales, está constantemente evolucionando. Si antes era normal pensar en Hoteles Barcelona, y voy a meterme en Hoteles Barcelona, por una parte hay que entender que Hoteles Barcelona estará muy copada de competencia, es decir, hay muchos booking hotelios, mucha gente que quiere estar ahí arriba, con lo cual está muy competido, y después que el usuario perfila mucho más sus búsquedas. No se quedará en Hoteles Barcelona, se quedará en Hoteles Barcelona Noviembre, o Hoteles Centro Barcelona, Hoteles Baratos Barcelona, cada vez buscamos con más palabras. Eso entiendo que vosotros lo experimentáis con vuestra propia experiencia. Y que lo que más se ve son el top 5, esto es obvio, y cada resultado que vas hacia abajo es porcentajes de pérdida de clics en lo que consigues. Es una frase que se usa mucho en SEO. El SEO no es hacer algo 100% mejor que los demás, sino hacer 100 cosas un 1% mejor. El SEO es un trabajo de hormiga, un trabajo de optimización constante, tanto de la web como de nuestra existencia en Internet, y que además tiene que estar constantemente renovándose al ritmo que cambia Google, que es muy alto. Es decir, en el 2012 Google cambió su algoritmo como 40 veces. Se conocieron dos, es decir, los grandes cambios, lo del Google Penguin y Google Panda, pero eso no quita que Google esté haciendo matices, cambios, cosas pequeñas, que no salen a los medios, no salen al país, pero que se van conociendo y que hay que tener en cuenta. Entonces, es estar constantemente pensando qué cosas puedo mejorar para dar ese granito de arena que me sitúe encima de mi competencia. Pero cuando pensamos en buscadores, sobre todo tenemos que pensar siempre con una mente abierta. No estamos muy acostumbrados a pensar solo en Google, y yo mismo, ya veis que mi discurso os habla sobre todo de Google. Eso vale para España. En España, a nivel buscadores, Google significa el 95%. Es decir, casi todo es Google, pero eso a nivel internacional no es así. Yandex es el buscador de referencia en Rusia, para que nos entendamos. Os parece una locura, pero si estáis pensando en modelos de negocio, es que igual si sois un hotel de lujo, tenéis que estar pensando en cómo estáis posicionados en Yandex, porque vuestro público de rusos, ricachones, que puedan venirse a Barcelona, hay que tenerlo en cuenta. O si eres una inmobiliaria de lujo y quién se va a comprar el palacio de Pedralbes, pues igual es un ruso millonario. Es decir, este tipo de detalles hay que estar con esa mente abierta. Y lo bueno es que a nivel SEO, el más avanzado es Google. Todos los demás son como Google hace cinco años, para entendernos. ¿Cómo te posicionas en Yandex? Si tienes la web óptima para Google, estará perfecta para Yandex, perfecta para cualquier otro, porque los demás son mucho más lentos. El ritmo, la presión que mete Google es diez veces mayor que la velocidad de cambio, tanto de Yandex como de Yahoo. Ahí está, aún existe como buscador, aunque poca gente lo use. De hecho, los propios de Yahoo fueron los que lanzaron Bing, no sé si este lo conocéis. Bing, que aquí no consiguió convertirse en un estándar, en Estados Unidos es casi el 40% de las búsquedas. Es decir, Bing es un competidor real de buscador en Estados Unidos. Porque también es cierto que para poder competir con Google, allí empezaron a dar servicios extra mucho más interesantes que aquí. Bing fue el primero que tú buscabas volar, bueno, fly New York a Los Ángeles, y te daba los resultados ya con los vuelos y las ofertas en el buscador. Algo que después Google empezó a intentar copiar, tanto en vuelos como en muchas otras cosas, que aún están intentándolo. Y después hay que contar con el propio YouTube como buscador. Claro, YouTube a efectos prácticos es de Google, con lo cual lo mismo. Y solo sirve para posicionarse dentro de la herramienta. Pero sí que es bueno que sepamos que en los perfiles jóvenes, YouTube está siendo un verdadero competidor para Google, a nivel de búsqueda general. Es decir, lo que los jóvenes, sobre todo esto está estudiado en Reino Unido y en Estados Unidos, prefieren buscar en YouTube cualquier cosa antes que en Google, porque prefieren verse el vídeo que se lo explique a leérselo. Esta tendencia a audiovisual, digamos, por decirlo bien, es muy importante. Y en perfiles de edad nos va a importar. Esto en qué nos va a hacer pensar, en que tendríamos que tener clara una estrategia de generación de contenido audiovisual. Y bueno, y Google, obviamente. Google todos lo conocéis. Cuando pensemos en SEO, aquí traje una definición de cosas de las que se habla en este sector, para que no os pillen despistados cuando os las comenten. Inbound marketing. En marketing también hay dos dicotomías, que es el outbound frente al inbound. Outbound marketing es las estrategias push, la estrategia publicitaria de yo genero anuncios para impactar a gente y que me visite. Y el inbound es genero contenido de interés para que la gente se sienta atraída para visitarme. Esto es la filosofía dentro de la cual debe integrarse una estrategia de SEO. El genero contenido y ese contenido trato de que esté bien posicionado. Pero sí que es muy importante que entendamos que no se pueden hacer milagros en SEO. No podemos esperar tener una web de mierda y que esté bien posicionada. O tener una web estática con el quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Y después esperar que se posicione por 100 palabras clave. Es decir, si queremos que se posicione por muchas palabras clave, tendremos que tener mucho contenido. Y eso hay que trabajarlo. Inbound marketing al final es una estrategia de contenidos. Es pensar, pues, tener redes sociales, tener un blog bien mantenido, trabajar esa estrategia incluso en foros o incluso temas más out of the box, como si somos B2B, hacer presentaciones en Slicer que nos identifiquen como expertos, trabajar white papers en plan libros blancos y cosas así que dejes a libre descarga para que se extienda por internet, hacer vídeos y todo esto complementarlo con una estrategia SEO. Para que, ya que lo haces, que esto sea lo más posible, que llegue al máximo de gente posible, que no se quede anclado y al final esa frustración de, vale, yo me estoy currando un blog, llevo 150 posts, pero nadie los encuentra. Eso es lo peor que puede pasar. En plan, ¿para qué haces el contenido si nadie lo visita? Entonces, el SEO lo que hace es ayudar a que tu contenido tenga sentido. Bueno, aquí es simplemente cosillas que se hacen con Inbound Marketing. ¿Qué es el SEO entonces? Es la disciplina encargada de hacer ajustes, esos 100 cambios que os comentaba al principio, tanto dentro como afuera de la web, de una marca, para aumentar las posibilidades de que aparezcan los primeros resultados naturales. Entonces, hasta aquí puede llegar el SEO. Es decir, aumentar las posibilidades, ni siquiera puede darte garantías, porque de hecho es muy difícil, realmente imposible, el poder definir exactamente cuál es la posición de una web ante una palabra clave concreta. Es decir, yo podría deciros que ante la búsqueda, Hoteles Barcelona el primero es Booking, imaginaos. ¿Es Booking para mí? Vale, sí, puedes hacer búsquedas con un ordenador sin caché, con un IP que no esté geolocalizada, para tener una especie de media. Pero lo que hay que entender es que los usuarios no buscan así. Todos vosotros, en su gran mayoría, seguramente tengáis un mail de Gmail. Entonces, que seguramente estáis buscando logueados. Y aunque no estéis logueados con Gmail, estaréis logueados en el Chrome o en el Firefox y os guarda un histórico de navegación. Con lo cual, os va personalizando las búsquedas. De forma que el SEO trabaja para que tenga las mayores posibilidades de aparecer ante cualquier situación. Pero no hay ninguna garantía de que todos a una misma búsqueda encontréis lo mismo. Y eso es el trabajo de Google. Muy bueno, de hecho, para mejorar vuestra experiencia de uso, pero que a nivel SEO es un horror, ¿no? Porque multiplica las variables que hay que tener en cuenta. Cuando se empieza a trabajar SEO, lo que hay que pensar es primero en hacer una auditoría. En plan, el saber cuál es la situación de una web, ¿vale? Para hacer SEO hay que tener en cuenta dos factores. On-page y off-page. Palabros, pero muy fáciles. On-page es cómo está mi propia web. Y off-page es cómo está mi proyecto desde fuera de la web. Es decir, enlaces entrantes, bueno, básicamente enlaces entrantes, histórico del dominio y cómo se reparten esos enlaces. En el on-page, ¿qué se analiza? Estructura de la web. ¿Estructura de la web a qué se refiere? Bueno, aparte de que tenga un sitemap, de que tenga cosas como si tú tienes una tienda de ropa, que las categorías tengan los nombres que esperas que la gente busque. O que si vas a hablar de coches, que la web, la categoría no sea automóviles. Que la categoría se llame coches. Muchas veces las marcas temen palabras. En vez de hablar de relojes baratos, hablan de relojes low cost. Pero después quieren estar posicionados por relojes baratos. Milagros no podemos hacer. Si quieres estar posicionado cuando se hable de relojes baratos, en tu web tendrá que aparecer que tú vendes relojes baratos. Si no quieres hablar de ello, pues entonces asume que, hombre, algo se puede hacer. Pero siempre habrá un competidor, siempre estarás bajo riesgo de que cualquier competidor que tome la decisión de mencionar que ellos tienen relojes baratos, tenga mucho más fácil posicionarse encima. Dime. Entonces, lo que puedes hacer es que los relojes baratos se hacen y dejar para hacer los relojes low cost. Sí, eso se puede hacer. De hecho, se hace. Pero, claro, simplemente tendrás que saber que habrá usuarios que cliquen en el de SEM y habrá otros como tú que seguirán al primer resultado natural que tenga relojes baratos de verdad. Entonces, es un paliativo, pero a efecto SEO, obviamente, no es una solución. Simplemente es renuncio a posicionarme por relojes baratos. Ah, bueno, si renuncias, ya seguimos hablando. Snippets. Los snippets, bueno, ahí le falta una P. Snippets es, lo veremos más adelante, es lo que cuando buscas en Google. ¿Dónde estás? Aquí. Ábrete, ábrete, por favor. Hoteles Barcelona. Vale. Madre mía. ¿Ves? Ya cambió lo de anuncios. Te lo marca en colorcillo amarillo en vez de ya en color de fondo. Los snippets son esto. El cómo decido que aparece mi web en Google. Es algo que no aparece en tu web, pero que tú configuras, se le llaman los metas. Meta title, meta description y meta URL. Bueno, no, la URL no se puede metar. Y están los meta keywords. Meta title es esto, ¿vale? Que tú puedes perfilar estar solo hoteles en Barcelona. Aquí podría ser atrápalo, pero atrápalo renuncia a aparecer al principio, remarca al principio la keyword que quiere posicionar, la palabra clave. Y eso puede, tiene un límite de caracteres. Y después el meta description, que es buscar, poner un texto que pese tanto para posicionamiento en Google como para aumentar el ratio de clics del usuario. Esto es de las cosas, entre comillas, no, las cosas que menos se hacen y que definen una web que esté bien optimizada. Es pensar en cuando yo haga mi web, tengo que trabajarme los metas, los snippets. El cómo va a verse dentro de Google. Es algo, eso, que se mete en código, ¿vale? Que no depende, no depende del gestor de los contenidos, aunque el gestor podrá hacer después los textos que vayan a aparecer. En formatos como WordPress, después os enseñaré algunos, o algún de hecho, el que yo recomiendo. ¿El qué? Lo de los snippets. Es un pedazo de código donde tú metas meta title, es decir, abres etiqueta meta title. Cieras etiqueta, pones el título y la barrita de cerrar. Exacto, lo metes en la parte de arriba de cualquier página. A ver, yo normalmente, yo sé poco de código, ya os digo. Lo que hacemos es, en WordPress, instalas plugins de SEO que ya te dicen, para este post en concreto, ¿cuáles son los metas que quieres hacer? A ver, algunos de base te lo personalizan cogiendo el título del post y las primeras frases del post, pero después tú si quieres trabajarte de verdad ese post por unas palabras clave, puedes cambiarlo a mano para optimizarlo, pero ya sin tocar código, ¿sabes? En el propio gestor. Después está, a nivel SEO pesan las velocidades de carga, importa. Es decir, una web lenta va a estar peor posicionada que una web rápida. Aquí lo que hay que ver es que las fotos estén optimizadas, que no haya demasiado Javascript. Es decir, hay multitud de factores que pueden pesar negativamente para el posicionamiento de una web simplemente por la velocidad de carga. Esto es porque Google, en sus partes buenas, es un obsesivo de la experiencia de usuario. Y Google sabe que un segundo de tiempo de espera en la carga de una web es un usuario frustrado, que normalmente dará marcha atrás y buscará otro. Con lo cual, ante ese riesgo o ante esa realidad, premia siempre una web que cargue rápido. Entonces, que no pensemos ni siquiera solo en el punto de los contenidos, sino que a nivel técnico la web tiene que estar estupenda. Bueno, vuelvo a decir que lo que tiene que ver con Flash es el demonio, para entenderlo. Flash, como sabéis, es un código, es decir, como si fuera una foto, donde Google, las arañas de Google no entran, no saben leerlo. Entonces, todo lo que está en Flash para Google no existe. Con lo cual, si quieres usar Flash en tu página, que sea un banner, un adorno, pero no puede hacerse lo de tener una web en Flash. Por supuesto, podéis hacer lo que queráis, pero si queréis aparecer en Google, no debéis tener la web en Flash. Que el Flash, como máximo, sea un adornito pequeño. Después, bueno, se hacen recomendaciones de optimización web, es decir, para mejorar todo eso anterior. Y análisis de optimización del contenido. Veremos más adelante del contenido. Pero el contenido hay que asumir que tienen que ser textos muy largos. 350, 400 palabras por página. Después os enseñaré un ejemplo. Después están los factores off page. En factores off page importa el estado del dominio. El estado del dominio se refiere a que no esté penalizado por Google por experiencias anteriores, en plan que no haya tenido ya avisos de tú has hecho 3.000 enlaces en un día, creo que has hecho un poco de trampitas, entonces te penalizo. Para efectos prácticos, pesa la antigüedad del dominio. Es decir, un dominio que se cree en 2013, frente a otro que se haya creado en 2003, aunque el de 2003 no haya tenido contenido nuevo, el de 2003 tendrá más facilidades de posicionamiento que el de 2013. Es decir, solo por histórico, por haber existido. Y también pesa hasta cosas como cuánto tiempo tienes contratado el hosting de la web. Es decir, si sois de los cutres, que la web la contratáis año a año, el hosting lo renováis cada año, para Google eso es un factor de riesgo. Porque él dice, si solo contratas tu hosting un año, significa que dentro de un año igual no estás con el contenido. A lo mejor el contenido falla. Entonces, va a valorar positivamente, aunque parece una tontería, que tu hosting esté comprado a 5 años. Porque dice, bueno, si lo ha comprado a 5 años, significa que el tío espera estar dentro de 5 años con este contenido ahí. Le transmite mayor confianza. Son multitud de criterios. Obviamente, esto no va a pesar el 90% del posicionamiento. Pero son esas pequeñas cosas que hay que trabajar para poder posicionarte arriba. Y después están los backlinks, los enlaces entrantes. Esto es, al final, el criterio mayor para Google para posicionar una web. Es decir, cuando todo lo demás está bien, en igualdad de condiciones de una web que hagas las cosas correctamente, lo que decide dónde cae el posicionamiento son los enlaces entrantes. Esto es fácil de entender, porque al final en Internet, cuando desde que existe Internet y existe el concepto de hipertexto y de pierenlace, un voto en Internet era un enlace. Es decir, un enlace significaba un voto en positivo. En plan, este contenido es bueno, ergo lo enlazo. Era como el premio en Internet. Y sigue siéndolo. Hola, ¿qué tal? Perdón, empecé sin ti. Era como, bueno, era y sigue siendo como un premio. Entonces, esto siempre provocó que para el posicionamiento pesara muchísimo el que tuviese enlaces entrantes. Y ahí pesaba distinto quién te enlace. Es decir, si el que te enlaza tiene PageRank 5 frente a otro que tiene PageRank 1. Si el que te enlaza, te enlaza con un Anchor Text, es decir, que el enlace ponga comprar zapatos y no ponga, clica aquí. Clica aquí no aporta nada. Comprar zapatos aporta un conocimiento semántico sobre qué va a pasar en el enlace al que estoy clicando. Entonces, todos esos votos positivos, Google los va contabilizando y los va teniendo en cuenta. Después veremos cómo hay que gestionarlos. De forma que esto es el mapa de una optimización SEO de una web. Lo que más pesa, asumámoslo, es la web propia, que la web esté bien hecha, que tenga contenido, es la optimización en Page. En plan que a nivel técnico todo esté correcto. Con una web mal hecha, todo lo demás es quemar dinero. Es decir, es esforzarse, es esforzarse, pero nunca podrás competir bien contra otra web que esté correctamente realizada. Es importante tener claro que debe haber una apuesta por la creación de contenido. Es bueno que la web esté viva. Es decir, aunque si hubiera que decidir, voy a tener una web que tiene tremendo contenido, 150 páginas con muchísimos textos. No las subas todas de golpe. Vete subiéndolas poco a poco. Por eso es importante y cuando se habla de SEO, siempre está muy en boca de todos el tema del blog. Porque un blog en una web es una garantía de que va a estar viva y va a tener noticias cada cierto tiempo. Google eso lo valora positivamente porque significa para él que la web está viva y que puede visitarte cada cierto tiempo para ver cosas nuevas e irlas posicionando. Eso lo premia, lo valora positivamente. Y después está el trabajo del in-building, que es este tema de trabajar la construcción de enlaces entrantes. Que, aunque esto sea lo más importante, esto es lo que marca al final la diferencia entre unos y otros. A nivel de herramientas, si tenéis una web que queréis posicionar o que os preocupa que esté posicionada, Google ha llevado a tal, es tan consciente de que todo el mundo piensa en él, que sacó una herramienta que es la Google Webmasters Tools. En plan, herramienta para webmasters de Google. Donde al final es un cursillo donde Google le va diciendo a los que hacen webs cómo deben hacer las webs para que estén óptimas para el buscador. Es decir, donde él te dice las obviedades de Flash, no, cosas así, están todas en Webmaster Tools. Entonces, mándame tus sitemaps y al final se ha convertido en una herramienta de diálogo entre el que hace la web y Google. De forma que, si hubiese cualquier problema con Google, Google te va a avisar a través de la Webmaster Tools. Es decir, cualquier riesgo de me han penalizado antes de penalizarte en el buscador, Google te habrá dicho, oye, acabo de percibir 35 enlaces en un día hacia tu web. Ojo, como, ojo, no soy tonto, a ver lo que haces. Y te pone un poco en sandbox, en caja de arena, a ver qué está pasando, si esto es natural o no. Pero tú vas a recibirlo todo en este entorno. De forma que, si tienes una web, es importantísimo que esto lo tengas cuidado. Es decir, que tengas usuario, que la tengas subida, que hayas subido el sitemap aquí, el mapa del sitio. Y aquí te va a dar la información de, bueno, las DNS, si todo está ok. Es decir, cualquier incidencia errónea, si haces un cambio de servidor y las URLs dan errores, aquí te va a avisar, es como una especie de auditora básica de la web. En esas directrices que marca Google, pues al final es lo que comentamos. Le importa diseño y contenido, que técnicamente esté correcta y que el contenido sea de calidad. Con el contenido de calidad, importantísimo evitar el contenido duplicado. Es decir, Google es muy listo, no os lo podéis imaginar. Y, por ejemplo, pasa mucho, volviendo al ejemplo de los hoteles. Si tú tienes un hotel que es un texto descriptivo, si ese hotel lo vendes a través de Booking, para seguir con el ejemplo, Booking normalmente va a copiar el texto de tu web y lo va a poner en Booking. E igualmente harán Bir Republic, no sé qué, cuatro o cinco más, todos los que vendan hoteles. Eso es un problema, porque Google penaliza el contenido duplicado, porque a nivel de experiencia de usuario, tener siete webs que dicen lo mismo es basura, no aporta nada. Entonces, Google tiene el poder, el conocimiento, para normalmente saber cuál es el contenido original. Al final es el que primero haya indexado como ese contenido. Si eres el copiador, no lo hagas. Es decir, no copies contenido porque Google va a saber que eres el que lo copia. Siempre tienes que tratar de re-redactarlo, es decir, darle una vuelta. Darle una vuelta, pues el tratar de que el contenido no sea identificable como el mismo. Pues volver a decir lo mismo, pero distinto, para entendernos. Si eres el contenido original, hasta puedes tener que preocuparte si otros te copian. Porque si eres el contenido original, pero tu web es muy pequeña, y de repente te copia Booking, que es un animal, puede ser que Google acabe pensando que igual fue Booking el original y tú la copias. Porque tú acabas de empezar y no te conoce, eres nadie, en cambio Booking, hombre, ya hay confianza, ya se lo sabe, pesa mucho. No pesa mucho de colegué o de irse de copas con Google, pesa mucho de araña, de que la araña lo lleva rastreando 10 años. Entonces, el contenido es muy importante que sea exclusivo y original. Esto es lo que os comentaba de los snippets. MetaTitle, MetaDescription y URL amigable. La URL amigable es otro criterio de lectura. Hay que pensar que Google es un robot. Es decir, todo el que va a leer vuestra página nunca será una persona. Será siempre un robot. Entonces hay que tener un equilibrio entre escribir para las personas, pero también escribir para el robot. Y tener una URL amigable, si buscas hoteles en Menorca, que aquí aparezca Menorca es importante. Y que no aparezca el típico ID628.html, que eso no dice nada. Busquemos que las URLs sean amigables, sean comprensibles, semánticas. Ojo, aún hay gente que habla de los MetaDescription, perdón, de los MetaKeywords. MetaKeywords era algo que en sus tiempos, long time ago, servía para decirle a Google cuáles eran las palabras clave por las que te querías posicionar. Le decías, pues en este resultado de hoteles en Menorca, mis keywords son hoteles, Menorca, hoteles en Menorca, reservar hotel, alquilar hotel o fiestas Menorca. Y eso pesaba, pero hace mucho tiempo que eso ya no pesa para Google. Se puede seguir haciendo, pero para Google ya no pesa, ni resta ni suma, ¿vale? Es un esfuerzo para mí, es un poco inútil. Lo que va Google, en vez de leerse las MetaKeywords, se lee todo tu texto directamente. Dio el salto a, venga, la araña va a trabajar más, no se queda en los snippets. Se lee todo el texto, entonces importa mucho más la cantidad de texto, la densidad de las palabras clave en el texto. Es decir, si vas a escribir un texto de 400 palabras para hoteles en Menorca, que no sea solo el título hoteles en Menorca y después lo que sea, que a lo largo del texto también hables de lo mejor para hoteles, para reservar hoteles en Menorca. Es decir, las palabras que quieres posicionar deben repetirse a lo largo del texto. Eso buscando siempre un equilibrio entre el que se repitan y el que sea legible para un usuario humano. Esto es lo que os comentaba del cambio constante, que los algoritmos de Google, el algoritmo de Google cambia constantemente. Algunos se conocen y la mayoría no, ¿vale? Estos son los últimos que se han conocido. Google Panda, Google Penguin y ahora se habla del Google Hummingbird, el colibrí. Al final son grandes cambios que Google marca un poco para que la gente se dé un poco cuenta de a dónde va el tema. Panda y Penguin fueron como dos caras de la misma moneda. Uno se centró en hacer un impulso a lo que era la importancia del contenido on page, de lo que es importante que en una web propia haya mucho contenido. Y el otro se centró en avisar de los riesgos de hacer link building mal hecho, de forzar la máquina con el tema de SEO. De forma que a partir de esta actualización, cosas que antes se hacían en SEO empezaron o a no sumar o a restar en algunos casos. Os hablo de cosas que deben quitarse del ideario SEO como nidos de enlaces. En plan, muchas veces algunas marcas caían en, ah, mira, aquí hay una oferta de que compras 150 enlaces entrantes en webs internacionales. Comprabas, eran 10 euros, 50, lo que sea. Error. Porque esos son nidos de enlaces que al final Google identifica como tales, que no aportan ningún valor y antes pesaban poco, ahora pesan en negativo, penalizan. Cosas que tampoco suman los intercambios de enlaces. Es algo también muy habitual y de hecho muchísimos SEOs aún están, a nosotros nos llegan invitaciones a intercambios de enlaces. Un intercambio de enlaces del típico que se hacían los blogs de yo te enlace y tú me enlaces, no suma nada en absoluto. De hecho, es parametrizable, seguible y tal. Hay quien dice, no, no, pero hagamos una triangulación, que a los de administración de empresas en tema facturas os sonará. Vamos a triangular los enlaces. Yo te enlazo desde esta web, yo enlazo aquella y otro me enlazo aquí. Eso puede que no lo detecte, pero suma muy poco o casi cero. Porque lo que hay que buscar es que los enlaces entrantes deben ser contextuales. Esto hay que decir que deben ser metidos dentro de un texto. Es decir, que el enlace debe estar en un párrafo y dentro del párrafo diciendo algo concreto, te enlace, no que esté en un lateral como aislado sin nada alrededor. Porque Google camina hacia un entorno de web semántica, de búsqueda semántica. Tan semántica que, por ejemplo, para que entendáis el concepto de web semántica. Charter en Ibiza. Normalmente, antes de la web semántica, ante una búsqueda de Charter en Ibiza, todo lo que encontraría sería de este estilo. Charter en Ibiza. Pero de repente te encuentras con... Antes era más exagerado. Cuando lo busqué en Vigo, esto cambiaba. En Vigo me encontré con Mogollón, que eran como este. Alquiler, barcos, Ibiza. Que no aparecía Charter por ningún lado. Y había cinco como estos. De modo que Google ya sabía que si buscabas Charter Ibiza, estabas buscando alquiler. Es decir, traducía automáticamente, semánticamente, el entorno de lo que le preguntabas para él responderte con lo que más adaptase, según él, a lo que tú estás buscando. Da mucho miedo. Pero esto es Google y hacia ahí caminamos. Entonces, cuando estamos con una campaña SEO, al final lo que hay que hacer es definir... Es decir, imaginémonos, tenemos una web. De esa web, lo primero que hay que hacer es imaginarnos qué palabras claves son aquellas por las que queremos aparecer arriba. Entonces, hay que hacer un listado de palabras. Un listado que hay que contrastar con que no solo nos gusten, sino que tengan sentido. Es decir, pueden ser palabras algunas que sean fundamentales para la marca. En plan, aunque no lo busquen en Cristo, yo quiero que al buscar curso A de Tecnocampus, aparezcamos nosotros. Igual no lo busca nadie, pero quiero asegurarme que cuando alguien lo busque, me encuentre. Vale. Después habrá otras que son palabras de mercado. En plan, que curso A de en general. Yo al aparecer curso A de, quiero que aparezca Tecnocampus. Pues esa es una palabra clave que querré trabajar. Con lo cual iré a mi web a escribir un contenido sobre curso A de para favorecer esas keywords. Cuando tengo ese listado, pues lo que se hace es un estado de situación. ¿Vale? De este listado de palabras, que aquí serán, pues imagínate, 200 palabras clave. De ese listado, ¿cómo están ahora mismo, a inicio de campaña? Pues tenemos 8 que están ya situadas entre el 1 y el 5, en top 5 de Google. Una que está del 6 al 10. En plan, vale, no está en primer pantallazo, pero está en top 10. 4 del 11 al 20. 9 del 21 al 50. 5 del 50 al 100. Y el resto, más allá del 100. Más allá del 100, si os decía que ya casi nadie va después del 10, imaginémonos quién va después del 100. Eso es como, directamente, no te ha indexado. No existes aún. Pero esto, aunque te generará tráfico 0 o 0,1, casi nada, sí que nos importa medirlo para ver cómo está evolucionando el posicionamiento. Cómo va subiendo hacia nuestro objetivo real, que será siempre top 10. Es decir, el objetivo siempre será que entre dentro de las 10 primeros resultados. Entonces, lo que haces es ver cada mes cómo va cambiando esto. De forma que al final te encuentras que en top 5 tienes 32, en top de 5 al 10, 22. Y lo que antes eran poquitas, amplía y rebaja a la mitad las que están fuera de rango. Esa es una estrategia en la que al final se está trabajando que éstas empiecen a subir, que éstas vayan creciendo hacia arriba, para buscar, obviamente, que las máximas posibles estén aquí. De forma que se va viendo el porcentaje de evolución respecto al principio. Este es un ejemplo de informe de evolución. SEO lo que hay que entender es que no es como SEM. SEO no es directo. No es, empiezo hoy así que al final del mes 1, mira aquí, aquí aún bastante había mejorado, de 8 a 21, pero el mayor cambio era este. Aunque se pueden hacer cosas y se notan cosas pronto, a nivel de resultados de negocio, en plan de que reciba tráfico, un resultado en SEO se empieza a ver a partir del mes 6. En serio. Es decir, puedes notar cosas en el mes 3 de que, ah, pues ya viene alguna subida de tráfico por búsquedas naturales en Google o en buscadores. Pero donde empiezas a notar un cambio en el volumen es a partir del mes 6. El SEO se debe plantear normalmente como una estrategia sin edíe, que no debe acabar, que debe ser mínimo 12 meses y que lo normal es que cuando acaben los 12 meses tu objetivo sea seguir creciendo. Seguramente a los 12 meses o antes empezarás a pensar, vale, ahora que ya he conseguido esto, también querría, también querría, pero normalmente un mantenimiento siempre vas a necesitar porque al final quedarte quieto significa que el que se mueva te va a ir superando. Es decir, porque la Google va a ir cambiando y las webs de tu competencia, el que empiece un poco más tarde, estará intentando optimizarse para superarte. De forma que siempre hay un punto de constante reciclaje en las campañas. Esto no... es ver un poco lo mismo con colores. Y aquí lo que se ve es con cada palabra clave. Es decir, obviamente, aunque veas los datos agregados, a ti lo que te va a interesar es cuántas búsquedas tiene cada palabra clave. Claro, ¿qué pasa? El concepto de búsquedas en Google, tú no solo tienes los datos que te da Google o alguna herramienta agregada. Y son datos estimados. Es decir, tú te puedes dar el dato de 46 búsquedas de anuncios en YouTube. Vale, puede ser 46 o 100. Esto es según lo que han buscado hasta ahora, te estimo. Y en muchos casos pone no data, es decir, no da el dato. No da el dato no significa que no lo busque nadie. Significa que no es lo suficientemente relevante, no es estándar que todo el mundo lo busque. Obviamente, siempre preferiremos que tenga 8000 búsquedas al mes a que tenga no data, porque serán palabras mayores. Pero hay que también parametrizar la competencia. Tiene que ser un equilibrio entre la competencia que tienen esas búsquedas y mi potencial de posicionarme por ellas. Por eso se habla de la estrategia, cuánto palabra, por favor, de long tail, también en SEO. ¿Sabéis el concepto de long tail? De larga cola. Es decir, es el pensar, si yo sé que Hoteles que Barcelona está copadísimo, voy a apostar por posicionarme por palabras clave más largas, con menos volumen de búsquedas, pero probablemente menos competidas, con más facilidad para posicionarme, y donde me posicionaré más rápido. Es decir, conseguiré el posicionamiento mucho más rápido. Si no, si te apuestas a Hoteles Barcelona, igual tardas dos años y medio en estar. Si vas a Hoteles Baratos Centro Barcelona, puedes estar en dos meses y empezar a tener muchas más visitas. Si trabajas muchas más palabras, es una estrategia con más trabajo. El tema de los contenidos. Cuando hacemos contenidos, tenemos que tener claro que deben ser contenidos orientados a SEO. ¿Qué es orientados a SEO? Pues que tengan textos sobre 400 palabras, mínimo, mínimo, 350, 400, pero entender como mínimo me refiero a que si tiene 1.000, pesará más que si tiene 400. Es decir, que es una carrera de fondo en la que si el competidor hace un texto de 2.000, pues tendrá que hacer uno de 2.200. Es decir, porque al final Google, por ahora, está valorando esto. Por ahora, a lo mejor dentro de un año, Google dice, uff, ahora empiezo a penalizar los chorro textos que pasan de las 1.000 palabras. Entonces dirás, no, 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 hay que acotarlo entre 400 y 1.000. Es decir, estamos siempre esclavos de las formas que tiene Google de valorar las webs. Entonces, lo que esto es, es una constante carrera para aprovechar la herramienta de Google para, con lo que sabemos que le da peso, estar lo más arriba posible. Densidad de palabras clave. Lo que os decía de que no solo lo mencionas en el título, que lo mencionas que el 5-10% de palabras del texto sean palabras clave. Es decir, 5-10%. No es que la mitad sean iKeywords metidas a calzador. Siempre con un equilibrio entre que esté orientado a SEO y que sea legible. Y después, que en WordPress, es decir, WordPress es lo mejor para SEO, se llaman súper bien porque las plantillas ya están muy pensadas para que tengan poco código para que no le moleste a la arañita de Google. Y además que tiene plugins que son brutales para ayudar al tema de SEO, a trabajar los snippets. Ahora os enseño uno. Este es simplemente un ejemplo. Este post lo escribimos hace 5 días, una semana, que era en nuestro blog de Logia, las 10 claves de publicidad online para e-commerce. Estaba pensado para posicionarse por publicidad online e-commerce, publicidad e-commerce, publicidad comercio electrónico. Ayer, buscándolo, publicidad online e-commerce era el primer resultado natural. Esto es un ejemplo de estrategia de long tail. Es decir, si quiere posicionarse por publicidad, ni de coña va a estar en 10 días ese post. Pero si vas a palabras clave un poco más concretas, tienes la oportunidad de aparecer pronto. Claro, en este caso es un dominio con un histórico, que está bien ordenado. Es decir, aquí obviamente lo hemos hecho bien para poder conseguir esto. Pero que en una web que esté bien hecha, en 10 días un contenido puede estar bien posicionado, puede estar en top 10. Depende de las palabras a las que ataque. Cuando hablamos del in-building, ¿cómo hay que hacerlo? Hay dos fórmulas al final del in-building, ahora asumibles y aceptables para hacerlo bien con Google. Una es el marketing de contenidos. Esto es una broma interna. El marketing de contenidos, ¿qué sería? Es el dejarlo a los resultados naturales. El bueno, yo voy a hacer contenido bueno y esperaré a que naturalmente otros blogs me enlacen, ir a eventos y que la gente me mencione y me enlace, esperar a que tenga algo tan interesante que los periódicos escriban sobre mí y me enlacen, que son dos cosas muy diferentes. Con lo cual le llamamos el capitán lento porque se consigue, pero es muchísimo tiempo y no te permite hacer una estrategia de enlaces real. Real en el sentido de que puedas atacar el posicionamiento de muchas palabras clave. ¿Qué consigues con marketing de contenidos? Posicionamiento de marca. Porque al final quien te va a enlazar mencionará tu nombre. Pero si eres ASOS, ¿ASOS son los que venden zapatos? Si eres ASOS, normalmente no te van a enlazar poniendo he visto en ASOS, enlazado, no van a poner he visto en ASOS que puedes comprar zapatos, porque lo que querías trabajar era que comprar zapatos llegue a ASOS. Es decir, eso es la diferencia, ¿no? Que con un marketing de contenidos solo te quedas en un paso demasiado naif o un paso demasiado lento y acotado de palabras clave. Esto es la otra fórmula, que es un poco más compleja, un poco más compleja, pero es lo que se hace para seguir trabajando en Lean Building de una forma más organizada y con mayor escalabilidad. Es decir, poder trabajar no solo 10 palabras clave como marketing de contenidos, sino 100 o 200. En esta marabunta, esto es la web. Esta web, que es la que queremos posicionar, lo que se hace es crear contenidos que enlacen a esa web con las palabras clave que queremos posicionar. Crear contenidos, porque todo esto tiene que ser enlaces contextuales, contenidos originales, exclusivos, pero para esto, ¿qué necesitas? Una red de webs, es decir, tener webs propias o de otros en los que puedas colgar esos contenidos con el enlace controlado. Estos contenidos que van con un enlace que tiene que hacerse muy poco a poco, es decir, que no haya picos de enlaces entrantes, porque los picos son un riesgo, porque Google puede decir, ¿qué ha pasado aquí que de repente hubo un día con 30 enlaces? Si se van a hacer 30, uno cada día, o dos un día, tres el otro, siempre buscando una naturalidad. Nosotros siempre hablamos de que lo que tenemos es un trabajo de organizar una teoría del caos a la hora de planificar campaña SEO. Es buscar una teoría del caos en la que todo aparente, todo aparente lo más natural posible, en el que ni siquiera valga poner uno al día, porque uno al día hasta sería sospechable. Dirías, qué raro que siempre tenga uno al día. Pues en esa planificación de 30 días, en la semana dos pondrás dos el martes, y el jueves nada, tres el miércoles de la semana siguiente y dos días sin nada, que haya ese crecimiento aparentemente natural. Y después, desde estos contenidos, lo que se hace es desde otras herramientas favorecer que estos contenidos aumenten su peso. Es decir, si yo tengo el blog de mimadre.com y ahí escribo un contenido sobre comprar zapatos, hacia este blog, el blog de mimadre.com, hacia este post concreto desde el que te enlazo, sí que genero enlaces desde redes sociales, desde perfiles sociales, desde perfiles de foros, desde enlaces en foros y bookmarks, controlados, que nunca sean nidos de enlaces, que no sea nada perseguible por Google, pero que ya te permita una escalabilidad de contenidos de enlaces de menor calidad para fortalecer este post. ¿Para qué fortalecemos este post? Porque cuanto más fuerte sea este post, más peso ganará de cara a Google el enlace que desde este post se haga a tu web. Y además esto nos genera un cortafuegos, de forma que si en algún momento hubiera algún problema con algo de esto de cara a Google, el que lo sufriría como máximo sería esto, pero nunca la web de destino. Es decir, se modela un sistema en el que los enlaces entrantes se generen poco a poco, de forma controlada, de forma aparentemente natural y a efectos de Google totalmente natural porque siempre serán contenidos reales, contenidos nuevos y con enlaces contextuales, pero donde podemos controlar siempre qué es lo que queremos enlazar y si hubiera algún problema siempre podríamos retirarlo para evitar sustos con Google. Esto es el plugin más molón que existe en WordPress, que es lo que más mola de trabajar para SEO. Es el plugin de SEO by Yoast. Yoast es un desarrollador que hizo varios plugins y al último le puso ya su nombre, en plan de ya me molo al límite. Es un plugin que se instala en WordPress y que arriba estaría nuestro post. ¿Conocéis WordPress algo? Que levante la mano el que haya visto un WordPress por dentro. Vale, ahí, gracias, hay uno. WordPress es un gestor de contenidos, igual que Blogger. ¿Alguien trabajó alguna vez con Blogger o Blogspot? ¿Alguien publicó una nota en Facebook? ¿Nota en Facebook, por favor? Gracias. Vale, es decir, los gestores de contenidos son gestores muy fáciles, que al final es, creo un blog y me dice, nuevo post, título, texto, enviar y ya está creado. WordPress es un poquito más complejo porque da más opciones. Si arriba estaría lo del título y el texto, pues aquí abajo, bajando con el scroll, te daría estas opciones, que es, uh, ya me quieres liar, ya quieres que me trabaje. Pero si quieres trabajarte bien el SEO, le dirías, mira, el focus, mi palabra clave que quiero posicionar es WordPress SEO Plugin. Bien, entonces de repente va a estar validándote en un entorno muy facilito, de verdes y rojos, de, vale, ¿esta palabra está en el título? Bien, ¿esta palabra está en el título de la página? También, ¿está en la URL? ¿Está en el contenido? Sí, y te lo cuenta, trece veces. En el contenido se mencionó esa frase trece veces. Igual si mencionase solo dos, te lo pondría en naranja, en plan, puedes mejorar. Esto aún puedes mencionarlo un par de veces más. Te anima a que la densidad de palabras clave de esa palabra clave que tú le dices que quieres posicionar sea la correcta. Es decir, te ayuda a crear el contenido orientado a SEO. Y después te permite trabajar directamente las metas, los snippets que os decía, para trabajarte el title, el título, que es lo que aparecerá como título arriba, y la meta description. De forma, sin tener que tocar código ni nada parecido. Es decir, si en algún momento queréis trabajar el SEO de una web, en Wordpress se hace muy fácilmente. Es decir, de este modo, a nivel contenidos. Otras, pues, te obligan a eso, a tenerlo perfilado en código. Y cada cambio que hagas en el meta description, ir a la parte de, madre mía, cómo va esto de las etiquetas, y trabajarlo. Os pongo un par de herramientas más, ya para acabar, que son herramientas para analizar la calidad on page de una web. Una es Pingdom, que ahí le pones tu URL, y directamente te pone, pues, la calidad de según qué criterios. De, como cachea, de, no sé por aquí que hay, redirecciones. Te va a dar un listado de cuestiones en las que te va a poner notas. 100 es fenomenal, 40 tal, y te ayuda a priorizar un poco cosas que de base ya te dice que están mal. Aquí saldría lo de si las fotos tardan demasiado en cargar. Aquí, por ejemplo, 40 era porque, como tenemos el vídeo este de Vimeo integrado, Vimeo hace varias llamadas desde la web a Vimeo y ralentiza la carga de la página. Entonces, ahí al final siempre tiene que ser un equilibrio, insisto, un equilibrio entre, si quieres que esté óptima, renuncia a Vimeo. Y dices, no, pero yo quiero tener un vídeo. Bueno, pues, si quieres tener un vídeo, vas a tener una nota menos en ese punto, pero lo demás hay que tratar de validarlo. Y después, para analizar tanto cualquier web tuya como de la competencia, SEMrush, SEMrush. Aunque su nombre habla de SEM, esta herramienta a nivel gratuito te da datos limitados, pero ya te da pistas sobre posicionamiento de cualquier web. Por ejemplo, SEMrush.com. ¿Una web que os gustaría dejar un ojo así de repente? ¿De alguna marca? No todos a la vez, por favor. A ver, probemos. ¿Cómo? MediaMarkt. ¿Qué es? ¿Punto es? MediaMarkt.es. Probamos. Vamos a comprobarlo. Pues, esto lo que hace es marcarte de base, bueno, en principio está para España, y te da tráfico de buscador natural y tráfico de anuncios. Es decir, de base ya acabamos de descubrir que MediaMarkt hace anuncios en SEM, algo que en principio no teníamos por qué saber. Se ve que aquí no invertía casi nada, pero aquí subió un poco en marzo y te marca la evolución. Después te dice, bueno, aquí es la media general. Tú puedes tener aquí el dato por orgánico o el dato por publicidad. Vamos a orgánico. En orgánico te dice, tiene 55.000 palabras posicionadas entre el 1 y el 20. Aquí te marca cómo evoluciona, desde enero, cómo va. Aquí hubo un cambio en el algoritmo de Google. En muchísimas webs se ve una caída ahí por mayo, porque como cambió, de repente todo se revoluciona un poco. Pero esto es las posiciones del 1 al 5, del 5 al 10 y del 10 al 20. Solo mide hasta ahí, ¿vale? Pero te da una pista de cómo de, porque 50.000 palabras clave posicionadas. Y después más abajo puedes ver cuáles son. Es decir, te da el dato de cuáles son las palabras clave por las que MediaMarkt está posicionado. Buscando MediaMarkt de primero, obviamente. MediaMarkt, MediaMarkt, está ahí, un mogollón. MediaMarkt, mal escrito. Portátiles baratos. Buscando portátiles baratos está MediaMarkt. Y te da hasta la posición en la que está. 1, 10, 15. Y podrías ordenarlo por volumen, por posición, por URL, por tráfico. Es decir, te da un mogollón de datos. Claro, ¿qué pasa? En gratis te lo da solo hasta los 10 primeros. Te hace versión freemium de, ah, ¿quieres saber más? Pues paga. Pero aunque solo sea como pista de ese tipo de cosas, ya es una herramienta muy interesante. De hecho, te permite analizar en plan, vale, si yo quiero ver quién compite contra MediaMarkt a nivel de posicionamiento natural, te lo da. Claro, ¿qué pasa? Aquí a ver lo que da, porque si tienes 50.000 palabras posicionadas, puede darte una, mira, ordena como competidores, Pixmania, Redkun, Fnac, pues bueno, tiene bastante sentido. PC Componentes, Carrefour. Estos son los que mayores parecidos tiene en las palabras clave por las que se posiciona. Y esto es en resultados naturales. Podrías irte a publicidad y ver también competidores. En plan, ¿con quién compiten los anuncios? Entonces, se ve que en competición de anuncios está FIAO, PC Componentes, KELQ, Amazon y no sé si en la versión gratuita, en la versión de pago, te permite ver hasta, exacto, hasta los anuncios que usa. Es decir, te puede dar información de la competencia muy, muy, muy heavy. A mí personalmente, cuando conocí esto, me quedé como, ¡ostra! ¿Qué cantidad de información te da esto? De cualquiera. Es algo que se puede hacer con los anuncios de Google o con el posicionamiento natural y no con cualquier otra campaña. Con afiliación, con Internet Display, con los campañas de banners, no hay ninguna herramienta que ofrezca esta información de competencia. Entonces, para hacer un análisis de mercado o de competencias, bastante interesante. Te permite saber a qué cosas están atacando. Y creo que con esto ya acabamos. Sería simplemente contar con que el SEO es de las cosas que si no empiezas ahora, después de un año dirás, ¿por qué no habría empezado ahora? Porque son cosas que llevan mucho tiempo. Es decir, que hay que pensar en sembrarlo para después recogerlo. Con lo cual, hay que tratar de hacerlo cuanto antes para después recoger los frutos. Y con esto, me quedo abierto a vuestras posibles dudas. ¿Habéis entendido algo? Y todo eso. ¿Se entendió lo que dije? Había muchas palabras de Cristo. Y si no conocíais WordPress, entiendo que os podía abrumar un poco. No sé, ¿cómo lo habéis visto? ¿Alguna duda? Si no me queréis preguntar nada, nos vamos ya. No sé, así como consejos. Vosotros sois de administración de empresas, ¿no? Entiendo que vuestro enfoque hacia SEO será bastante no de hacerlo vosotros. Es bueno que sepáis en qué consiste, pero seguramente para pedirlo o para que no os hagan cosas malas, ¿no? En el momento en el que estéis en una empresa o lo que sea. Lo más probable es que no acabéis siendo vosotros los que os encargáis de ello. Pero sí que es importante que sepáis, pues, eso, el cómo funciona, el que lleva mucho tiempo. Es decir, aquí la clave es no pensar que SEO es milagroso. Que es, voy a contratar un SEO, porque así en un mes ya esto va a ser morir. Va a ser morir de éxito. Bueno, una web que empieza debe asumir que va a estar seis meses comiéndose los mocos a nivel de resultados naturales. Que no va a recibir casi nada de Google, porque tarda mucho tiempo en tenerte en cuenta. Y eso estando optimizada. Es decir, que además habrá que intentar que esté óptima, que pese poco, que cargue rápido, que tenga mucho texto, que todo esto, ¿vale? Es importante hasta temas del idioma. Es decir, asumir que si quieres posicionarte, si tu objetivo es España, cómprate un .es y no un .com. Porque Google.es prima un poco más al dominio .es que al .com en las búsquedas en .es. Igual que si quieres estar en Cataluña, en catalán, cómprate el .ca y hazlo en catalán. Pero asume que si tu web está en catalán, está penalizándote para quien busque en Google.es. Que es un putadón, porque esto cambió hace un año y pico. Y todas las webs en el tema minoritario les supuso una pérdida de tráfico brutal. que hace realmente pensar muchas veces el tener que pasarse al castellano, aunque eso sea por Google, ¿no? Como que Google te obliga casi a hacerle en castellano para no perder tráfico. Y el catalán tenerlo como segundo idioma y tratar de favorecerlo con Lean Building. Pero bueno, no sé, cualquier duda que tengáis, ahí tenéis mi Twitter o mi mail. Os pasaré la presentación, supongo que os la compartirán. A él por lo menos se la pasaré. Así que nada más, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos